La verdad que sí, era un poco mantener el ritmo para el fin de semana que viene, que es lo que estamos esperando desde que ganamos el regional. Así que nada, más allá de que hoy fue un partido, la cancha nos ayudó, el clima, la lluvia, estos tres días que llovió fue durísimo, pero bueno, salió un lindo partido, ganamos bastante cómodo y nada, preparándonos para lo que viene. La gana de jugar, la gana de ganar el local, lo siente tu cuerpo, tu cara, todo. Sí, sí, la verdad que igual la cancha donde te caía, salía así, así que, pero sí, siempre está la gana de ganar. Vigona hace, nada, estos últimos 10 años creo que se caracterizó por todo lo que ganó, así que tratamos de mantener esa racha, ese ritmo lo más arriba posible. Pese a que la cancha estaba complicada, tuvieron un buen juego, unos pases. Sí, sí, creo que lo hablamos antes de empezar, que jugar más corto, jugar más chico, no tan largo, pero con el correr de los minutos creo que nos sentimos cómodos, pudimos sacar pelotas afuera, que también terminaron la entrada, así que, nada, muy contento. Era duro, creíamos que lo podíamos afrontar de distintas maneras, no nos salieron algunas cosas que planeamos la semana, encima el juegue con la lluvia no se pudo entrenar, también nos perjudicó un poco, pero creo que fueron justos ganadores e hicieron un buen partido. ¿Mucha diferencia o es algo que pasó en el partido de hoy? Creo que tiene mucho que ver del partido de hoy, la cancha, el clima, no favorecieron en nada. También entiendo que es un equipo que viene formado de principio de año con un buen plantel, nosotros veníamos en construcción, pasamos un par de dificultades, pero bueno, hoy en día estamos acá disputando a la par que el resto, y tratando de hacer el mejor papel posible. ¿Qué falta mejorar? Mucho, tenemos que redoblar mucho en la actitud, tenemos que mejorar en cuestiones específicas como el contacto, como el rack, pero nada, que no se pueda trabajar en la semana. ¿Tranquilizarse un poco también a la hora de jugar? Ni hablar, tranquilizarse, creo que esto lo hacemos para disfrutarlo, para venir a pasar un buen rato, y a veces hay momentos que lo perdemos, pero bueno, siempre está en el enfoco eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!